nunca te olvidaremos malvado listo como no vale luisana para 23 años se ve muy bien vamos que nos va a llover recuerda que tienes que el alrededor le acaban de decir se tiene que hacer un desnudo que mauro actor productor no sabía que teníamos un desnudo oye mauro increíble continuamos con más de escapa estoy conociendo el lado más humano de nuestra querida luisiana beylone poco a poco yo he ido aprendiendo la forma de decir este apellido árabe no está fácil mira ferreira pero es una turca bueno parezco si supieras que yo creo que a mí me han dicho que parezco de media árabe yo creo que soy medio turca también es muy linda te podría entrevistar yo a ti y tú más adelante hoy te toca a ti no me agarra la tangente por favor seguimos descubriendo el lado más humano hacemos una pausa en la parte personal y recorremos ahora lo que ha pasado en estos años ya 11 años de protagonistas de novela cuáles crees que a partir de allí ha sido tu carta o tus mejores cartas de presentación en cuanto a la pantalla chica mis mejores cartas de presentación después de protagonistas de novela ha sido siempre el trabajo y el trabajo y el trabajo y la perseverancia y las ganas de estar en cada proyecto cuáles trabajos en particular presentarías de primero en el currículum mira después de protagonistas de novela pongo esto mira al principio de mi carrera yo siempre me arraigué como actriz porque salgo de este programa y siempre me dio la impresión es que yo amo el cine amo la actuación es una cosa muy mía muy bonita mía pero con el tiempo con la evolución me di cuenta que no era tan mala como presentadora así es y sé que también ha incorporado la pantalla chica como animadora entonces también pensando un poquito en imagen en mi futuro en mi familia en la estabilidad y en la tranquilidad de poder tener una familia un esposo y darle esa paz porque no es que como actriz no se pueda siempre se hace un equilibrio no pero como presentadora tienes un poco más de tiempo para la familia entonces mi carta de presentación yo digo que es un artista integral si es integral pues para lo que me necesiten pues también soy músico así es cierto entonces soy músico soy presentadora soy productora ejecutiva de mi propio programa qué escenarios te han visto cantar por ejemplo sábado sensaciones el poliedro de venezuela ha sido de verdad que me han dado muy bonitas y buenas oportunidades a las que le agradezco profundamente a la vida no y a mis ganas de estar entonces bueno utiliti diría yo que es mi carta de presentación ya están programas como nickelodeon y también motivados por la música y porque justamente ese es el año pasado grabamos una serie muy bella muy linda que se vendió aquí por cierto en un canal nacional y que bueno y bella mi experiencia en motivados por la música puros chamos un elenco maravilloso con un equipo de producción como siempre dios me da la oportunidad de tener un gran equipo que me ayuda y que me amó estamos motivados por la música ellos son rebeldes e inadaptados no sienten respeto por nadie a los ejercicios que bastante falta que te hace para estar mostrando esas piernas larguiruchas viejas definitivamente son unas grandes ventanas para tu carrera como actriz y como presentadora de televisión también estás en uno que te que te hace viajar por asteros así es así es mi proyecto mi nuevo proyecto me estoy desenvolviendo como productora ejecutiva y como presentadora y bueno estoy aprendiendo estoy me estoy sintiendo presentadora tú sabes que esto es una cuestión de sentirse de evolución y de verdad que le agradezco muchísimo a mi equipo de producción a mi director ricardo hoyos a luz alberto a luz eduardo a david y a todos porque son majestuosos en el momento en el que yo estoy detrás de la cámara en el que a veces no te sientes como me veo yo soy una mujer que soy muy detallista entonces me gusta que todo esté bello que todo quede bonito y ellos son parte de mi punto de apoyo así vamos a conocer los números de luisana pero eres buena matemática no mucho porque no mucho pero no importa son los números de tu vida y de tu carrera comencemos en cuántos actos de colegio participaste en todos me metí en todos exactamente es lo que me imaginé y por eso preguntaba cuántas veces madrina del colegio de salón decían hasta cuando ellos pero yo era muy feliz y hasta porrista mi mamá porrista era del de la banda de la coral de el de las gaitas del colegio de todo lo que significaba la cultura y el y el movimiento artístico del colegio yo siempre estaba en gimnasia siempre estaba allí mi mamá decía dios mío pero hasta cuando la elijen la reina todos los años un vestido una corona de inversión una capa no basta con los yo mamá pero por favor entonces era como pero muy bello muy bonito cuál fue el promedio en tu colegio ya que estaba en todos los actos culturales no sé si cada tiempo para estudiar el promedio de no mamá pero es que soy mala es que soy bruta no mi amor tú sí ya me explicaba mi mamá es directora de colegio fue directora ya profesora y brillante como profesora y directora y siempre me explicó sabes luisana es que no naciste con los números eres buena para las letras exactamente lees y eres fantástica para otras cosas no te deprimas yo mamá pero pero bueno hice un equilibrio y siempre siempre pasaba la materia con 10 pero la pasaba entonces seguimos conociendo más de los números y de las letras de luisana en la próxima parte aquí en escápate ya venimos he hecho cosas campañas muy bellas y muy feliz porque yo soy luisana detrás de cámara y luisana de fuera del set antes y después exactamente